¡Suscríbete! ¡Chichis, chichis! ¡Chichis, chichis! ¡Chichis, chichis! ¡Chichis, chichis! Te atira para chichis. ¡Chichis, chichis! Sí, 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 sí. ¡Ay, si no le cantas el jingle, estamos jodidos! ¡Ay, Dios, qué bueno es chichis! ¡Chichis, chichis! ¡Hace uno para que chichis! ¡Usted no se casa, chichis! ¡No lo ve el traje tratar! ¡Chichis, chichis! ¡El maestro componedor de camisas! ¡También ahora para el invierno! ¡Para el invierno allá en Puerto Rico! ¡Vamos a traer los coats polares! ¡Y Chichis va a estar printeando los jackets para el invierno! ¡Para cuando caiga nieve allá en el área azul en Puerto Rico! ¡Para que hagas tu video de Jayatón favorito! Tu video de Jayatón favorito con la camisa, o perdón, con el coat o el abrigo de nieve de haters del show allá en Puerto Rico. ¡Echo la vaca, cabrón! ¡Echo la vaca! ¡Oye, chichis! ¡Estamos en toa, cabrón! ¡Estamos en toa! ¡Mira, cabrillo! ¡Hoy nos llena de orgullo! ¡Para mí esto es... grande, cabrón! Lo que está haciendo este... este gran... ¿Verdad? Este ser humano que se llama Jowell por el pueblo de Ponce, cabrón. ¡Jowell! Hoy vamos a estar viendo y analizando el video de Ponce Ponce celebrando los 200.000 views de los muchachos, cabrón. 200.000 views. 200.000 views con un jingle, cabrón. Ningún jingle de Ponce hecho por artistas de genombre ha sobrepasado los 50.000, 100.000 views. Muy bien, muy bien. Ah, y con artistas de genombre. Con artistas de genombre. Ahora vienen chamaquitos representando, metiendo manos. De hecho, está bien, 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 bien... claro. Y creo que va a ser un análisis muy, muy enfatizado, enfocado en esto de que lo que está haciendo Jowell con su compañía World of Music por... en asociación también, si no me equivoco, con el gobierno de Ponce y su nuevo alcalde. Esto ha dado cátedra, cátedra de lo que debe hacer un ser humano y es ayudar al propio. De lo que debe hacer un líder, cabrón, dentro de un género. Vamos, vamos a ser simplemente humanos por un segundo, por un segundo. Lo que debe hacer un simple ser humano. Líderes, hay muchos, hasta estrategestres se han llamado. Los líderes hasta se han hecho llamas estrategestres, vaqueros y todas esas cosas. Ahora viene este artista de un dueto y logra componer un equipo de trabajo y mucho más aún, un plan, un plan donde hasta se incluye al gobierno sea estatal, o sea, es parte de la gente de Puerto Rico. Esto es orgullo. Esto es un boricua de verdad. Esto es un boricua de verdad. Y si estamos jodillados mamándoselo es porque está haciendo lo que ningún artista y lo voy a decir a Calzón Quitao, lo que ningún artista de renombre de Ponce Puerto Rico y con nombres como Tempo, Ñejo y bla, 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 bla. Todos estos exponentes no han hecho por su propio pueblo. Que de hecho hasta hay artistas que le han sometido ideas, ideas de tremendos temas y le han dicho lo voy a escuchar sin ningún compromiso. O más aún, o más aún, o más aún, te dicen yo no di opiniones. Cuando tú le dices mira, escucha eso. Eso está muy triste. Eso está muy triste. Te entiendo de tu mismo pueblo. Eso está muy triste, muy triste. Por lo tanto, el orgullo que nosotros sentimos por Jowell es muy grande, es muy... Con dolor en el alma, con dolor en el alma. Jowell es de Ponce, ya para mí. Jowell es ponceño, mucho más ponceño que artistas de renombre. Y artistas de renombre que, de hecho, le quiero dar mención a todos estos chamaquitos y me siento orgulloso de que no hayan abandonado su pueblo para irse al área metropolitana a tratar de conquistar un sueño. Y permanecieron ahí hasta que llegó un ojo, un ojo que de verdad se posó en ellos y dijo, espérate, aquí hay talento. Yo no puedo en este momento escoger rango de quién es mejor que el otro. Yo simplemente sé que aquí hay unos muchachitos que están trabajando. Haciendo algo por Ponce, cabrón. Permita el eterno. Y esto no sea. Nos pusieron en el mapa después de las instituciones, después de todo lo que pasó con los terremotos y todas estas pendejas, huracanes y todo. Esta gente nos puso en el mapa. Hay que decirlo así. Gracias a Joel, gracias a los muchachos, nos pusieron en el mapa. Sí. En Puerto Rico se sabe que Ponce debió ser la verdadera capital de Puerto Rico. Está así. Como que tenemos el mejor pan. Pero este... Y comemos empanadillas, cabrón. Pastelillos allá coman al carajo. Mira, vamos a pasar con el video porque ya esto se volvió un himno. O sea, yo estoy viendo gente en internet, en las redes sociales, que ya este es el himno de Ponce. Se suena en los juegos, se suena en la televisión. Ya esto sobrepasó Bajera. Ya esto no es un jingle, cabrón. Esto se convirtió en el himno de Ponce. Vamos a pasar con el video. Cuando yo veo a mi patria, es una cosa. Pero cuando yo veo a Ponce, mi hermano se le va el corazón al mundo. Hay un dicho que dice ser corigua es un orgullo, pero ser de Ponce está cabrón. Si tú eres Ponceño, vas a ser odiado. Vas a ser odiado porque quieres ketchup en el sándwich. Vas a ser odiado porque casi siempre te gustan los Yankees de Nueva York. Vas a ser odiado porque en la NBA jamás y nunca te vas a llevar con tu vecino. Ni con Mendes tampoco. Jodió. Si eres de Ponce no te va a llevar con Mendes. Si eres de Ponce no te va a llevar con Mendes. Si eres de Ponce tienes que comer pan de la imperial. Si eres de Ponce definitivamente tienes que haber comprobado las empanadillas del zumbador. El zumbador. Si eres de Ponce que tienes que haber mandado a la patada un domplín estrellado del tribunal. Tempranito a la mañana. Ok. Necesitas un rellenito de papa frito tempranito a la mañana en la plaza del mercado. Necesitas un baile exótico. Necesitas ir al pueblo y sentirte patriota. Compra un Winston por 50 chavos, cabrón. Y los tecatos están allí buscándosela y hay que darle de comer. Si tienes. Ese es mi Ponce. Si tienes otras, eh, otras, este, preferencias sexuales, tenemos el terminal. Jajaja. Que por ahí pueden pasar a estas horas de la noche y van a encontrar lo que te gusta. Ja, ja, ja. Oye y que bien se pasan esos momentos, que bien se pasan. Ja, ja, ja. Ay, la traspasé, la traspasé a las 12 de la noche. Ya, ja, 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 ja. Te digo a Ponce. Ja, 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 ja. Vamos a escucharlo Corillo. Directamente de Hueldo Mujir. Ahí vemos los nombres de los artistas Tengo a Quincy, Luis Yarel, Agoni, Luisa y Jovendi No siendo así el rango establecido Ninguno es mejor que el otro Todos son unos talentos que están en crecimiento En este momento yo no tengo la mente En medir talento de ninguno Porque en realidad están haciendo esto por el pueblo Y si esto realmente... Eso es lo más bonito Eso es lo más bonito Que unos chamacos jóvenes estén estableciendo Que mira, esto es nuestro terruño Y aquí se lo podemos mostrar De una manera muy chévere Está muy bueno De hecho escribieron una canción dedicada a Ponce Papi, no tanto eso Grabar el video en pleno verano En Ponce y de día Esto es una misión cabrona O sea, esta es misión imposible Tienes todas las razones, Mende Es claro de que grabar Producir un visual Debajo de ese sol De ese sol que tanto nos hace falta Cuando ya no estamos ahí En esa patria Tú no sabes las veces que yo sudo aquí En este país Que pueden ser como dos veces al año Yo quiero preguntarle a Luigi ¿Cuántas veces le secaron la calma? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Luigi es calvo? Sí ¿Está afeitándose el coco ese cabrón? No, tiene que dejarte el tego, papi Tiene que poner ese pelo, cabrón Ya está con Joey Ya está a paso de poner ese pelo Sí, tiene que hacer Tranquilo Que lo va a lograr Lo va a lograr, Luigi Lo va a lograr Y papi, te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa Salió Tego con el afro Y después salió Bad Bunny Diciendo que con el bicho pelo es mejor Así que tranquilo Haz lo que sea por tu cabellera Oye, no le estamos tirando la mala a Luigi No Jamás y nunca Le estamos diciendo ahí Que queremos ver a un Luigi Totalmente diferente, cabrón Tú sabes Ahí De que en un video Algarete Deseando la peluquilla ¡Era cabrón! ¡Era el bicho pelu! Una cosa de hija puta Luigi, te queremos, cabrón Te queremos Te queremos Vamos a darle corillo Vamos a darle corillo Este es Ponce Ponce El nuevo himno de la ciudad señorial La perla de... Solo hay un lugar Donde quisiera nacer Si puedo elegir Aquí moriré Ciudad señorial Por siempre yo te amaré Tu nombre rubiré ¡Qué lindo ese beso de ser! ¡Paro! ¿Cuántas veces semanalmente Pasamos por esas letras Usted y yo? ¿Cuántas veces? Dirigiéndonos Exactamente al estudio En Aguilita De los irresponsables Y en Villa que seguía ¿Cuántas veces Pasamos por ahí Por debajo de ese puente? Yo pasé muchas veces Y las que no me acuerdo Que pasé también Exactamente Nosotros conducimos por ahí Hasta con los ojos cerrados Porque hubieron eventos En los que yo no recordaba Como puñeta Yo estoy aquí parado Inclusive yo pasé las letras Y dije no, mi casa Para tu cajo Sí, después mi mamá estaba preocupada Pero eso Otro 20 pesos Gracias Siempre a la familia Méndez Que ha hecho lo indecible Por tener este cabrón Fuera de la cárcel Los amamos con el corazón A papá Méndez A mamá Méndez A los abuelos Méndez A los tíos Méndez Ustedes saben cabrones Que aquí nosotros Bueno cabrones Yo quisiera un día Ir para Puerto Rico Y simplemente decir Yo puedo ser un Méndez Déjenme ser Méndez Por favor Así yo puedo ser un montón de cabrones Ay, nunca me meto en lío Cabrones Los Méndez son los mejores Cabrones Mira Esta cena está bien cabrón A mano Y vamos a seguir viendo esto Papi Esto está Mira Lo que estoy escuchando Antes de que continúe Y esto ha sido bueno De que Veamos La reacción O sea Ahora mismo Mi corazón se siente feliz Cabrones Porque yo veo Mi patria No simplemente Mi isla Mi patria Mi ponce Mi ponce Cabrón Don Pline Jellenito de papa Empanadilla Panda La imperial Cabrones Vamos para la guancha Con 20 pesos Que todo el mundo Sale bojacho Con mil 20 pesos Todo el mundo Sale bojacho Yo te apuesto que sí Porque siempre aparece Mocheteo Eso es el ponceño Esto es Este visual Desde el arranque Te llena el corazón Si eres de Ponce Lo que hablamos En principio Corillo Es la casa De los bomberos Entonces 25 de enero Se llama la calle La 25 de enero Tiroteo para el otro lado Y después Tiroteo Por eso lo hablamos después Corillo Vamos a seguir dándole Vamos a darle play A esto Que de verdad El primer artista Que sale cantando Se llama Kinsey Él es El artista De Gallismo Estudio Que nosotros Le hicimos una reacción La otra vez Que fue con Que se llamaba El tema Pégate Ah sí Sí yo me acuerdo Que bendito Dios Kinsey Hay que hacer una video Que ha sido esta yerba Kinsey Eso fue Un Bien Hated De show No fue nada personal Es nuestro trabajo Estamos aquí Para dar nuestra Opinión más real Kinsey Pero en esta Kinsey Me hiciste sentir Orgulloso Desde que arrancó la canción Kinsey 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 Si hicimos algunas expresiones En algún otro visual Que tuvimos que analizar Recuerda que nosotros También Pertenecemos a una compañía Y también nos pagan Este es nuestro trabajo Yo no hago esto Porque me gusta Embuste Yo hago esto Porque me están pagando Me mandan camisas Me ponen Sillas Y micrófonos Y cosas Y llegan unas enfermeras Cuando no me gusta Cuando llegan los enfermeros Los de la cinta azuleza Eso no me gusta Que tengo que medar 40 veces Hay que sacar Si el bicho Al frente de un cabrón Para que uno Que te está sacando El potecito De las bolas Que esté calientito Para echar el meao No cabrón No puedo hacer nada de eso Hay que medar Al frente del enfermero Es de la cinta azuleza Ese cabrón Es un cabrón Es un cabrón Es un cabrón Con M Es un cabrón Con M Y no se puede decir En internet Porque yo no estoy aquí Para juzgar a nadie Pero tampoco me gustan Los hostigadores sexuales Hijo de puta Con esa mierda a mí 15 así que perdona Si en algún momento Hemos dicho Algún tipo de De comentario Que no haya sido A tu favor Y que te haya hecho Sentir de cierta manera Perdona Nos están pagando Tú sabes que por dinero Bailame Cortó Corilla Juan Aldeplay a esto, cabrón. ¡Vamos, cabrón! Ciudad de donde nació esto es la voz. La bandera con el rojo y el negro. Hoy se levanta una nueva generación por representar el león. Yo soy de Ponce. Donde nació la bomba y plena. Bien masa desde la perla del sur. Yo soy de Ponce. Páralo. Él dijo bien masa desde la perla del sur. Sí. Quincy. Quincy, Quincy, Quincy. Y voy a usar nombre en esto. Voy a usar nombre. Cuando yo traté de meterle un poquito a eso de la música, que no llegue casi a nada. Me acuerdo que escribí una canción que decía algo y en la lírica decía masa. Repetitivamente decía masa. Y el productor musical el productor musical dijo, ¡Ah, eso está bien ridículo! ¡Esto es bien Ponceño! ¡Esto es lo otro! Pues mira, Quincy, mi respeto, mi hermano, mi respeto, porque esto quedó bien masa, papi. Bien masa, inclusive... Esto quedó bien masa. A usted no le gusta el masa y se sienta ridículo siendo un Ponceño porque decimos masa. Cágate en tu madre. Nosotros decimos masa y pedimos ketchup en el sándwich. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo voy a la guarina y pido más mayonesa. Dame la parte. Quincy, Quincy, tú estás bien masa, papi. Tú estás bien masa. Eso me gustó. Eso me gustó. Una simple, simple palabra. Cabrón, ya... Con cierta línea llega a las mentes como son y hace recordar. Eso me gustó. Y dime, toda la gente que ha visto este video que no se ha puesto a buscar qué carajo significa masa. Ya está. Lo puso a googlear. Ya está. Eso es peso y volumen. Peso y volumen. De la ciudad señorial del barrio del Cantar con orgullo nací en Ponce. La ciudad señorial donde cada barrio tiene su historial. Aquí el sueño no se vuelve si es real. Inclusive, la compañía de él se llama SR que significa sueño real. El nombre elegido sueño real está muy bien. Está muy bien. Que se parece a Coscu y ahora somos otros 20 pesos. Eso tenemos que hablarlo, Luigi. Tú no tienes que ver aquí. Esto es entre yo y Luigi. Luigi, nosotros somos de Ponce. Anticosco hasta la muerte, cabrón. No estoy diciendo que es que Tempo le metió más que Coscu. Tampoco estoy diciendo eso. Ok, tranquilo. Tranquilo. Pero Anticosco hasta la muerte. Anticosco hasta la muerte. Siempre, siempre, siempre. Presentamos a Ponce, a un león, a un león rugiente. Anticosco Recuerda, Luigi. Anticosco desde que Gastán destruyó a Coscuyuela. Te lo dijo Mómola. Gastán destruyó a Coscuyuela. Por lo tanto, Coscu es imposible para un corazón Ponceño. Desde la cruceta hasta el complejo ferial celebrando un día feriado. Uf. Luigi. Luigi, usted no sabe lo que está. Con esa escena, Luigi, usted no sabe lo que usted ha hecho por Mómola. Uf. Porque me ha traído a la mente un recuerdo de por allá por los años del carajo. Yo estuve ahí con Villa. Y Villa decide que vamos a beber hasta las 7 de la mañana cuando a las 8 de momento empiezan a cerrar las puertas a las ventanas y sacan un bloque de cemento blanco. Señoras y señores, y no salimos hasta la 1 de la tarde borrachos hasta la mierda queriendo dormir y vomitarse encima, pero no pudimos combatir a los señores que mataron el bloque blanco. el sarabanda y el sarabanda. Y eso, señores, mira, mira, mira. Torillo, mucha bomba, mucha plena, mucha salsa en ese negocio tremendo, tremendo. Y unos bloques de cemento blanco que es... de ese bloque de cemento blanco. Para el que no sabe, esto es un sitio prácticamente histórico. Qué pena que haya quedado destruido después del huracán y de los terremotos, ¿verdad? Oye, pero Puerto Rico siempre se levanta y eso es una escena histórica que jamás y nunca debe desaparecer. Eso, si llegase a caer, debe levantarse, si es posible, utilizando los mismos materiales. Si no son reusables, pues entonces tendremos que reemplazar, pero tratando de encontrar un reemplazo pertinente para que sea exactamente la misma estructura, porque eso tiene historia de los... ¡Cabrón! Eso es un museo. El sarabanda club no es un club. Yo creo que hay nación a la bomba y la plena. Eso es un museo. Es un museo nacional. Debe ser un museo nacional. Real. Desde la cruceta hasta el complejo ferial. Celebrando un día feriado, cobrando el salarial. Estamos temblando, no te vayas a marear. Estamos cambiando el flow. Esto es para variar. Estamos temblando, no te vayas a marear. Estamos cambiando el flow. Esto es para variar. Buena esa. Buena esa. Buena. Buena. Estamos comprando, no te vayas a marear. Qué cabrón, ¿verdad? Esa es tu voz buena. Luis escribe una pichadera. Sí, una pichadera, Luigi. Mi mamá se va a arreglar y se va a caer por la escalera, Luigi, y se va a hacer toda pendeja. Oye, cabrón, ahora lo vas a hacer sentir culpable. el pan de la imperial o el barrio calentado. El imperial. Vamos a hablar del imperial. Mandando a caliente como el pan de la imperial. Mira, papi. Hablemos del imperial. Pasterillo de carne. La única, la única panadería que puede llover, puede caer un huracán en categoría 10, puede haber un terremoto y la panadería va a estar abierta. Y tiene hielo. Y tiene hielo, tiene pan. Son gracias a San Antón. La cuna de la bumbi plena como en Carolina el reggaetón. Esta es mi guerra bendita. Ciudad de Jowel, Estor La Voz y Ernita y de todo el que más servió de inspiración. Ciudad de Jowel, de Ernita y de todo el que más servió de inspiración. ¿Tuviste que no? Yo creo que había dicho Ciudad de Jowel, Estor La Voz y Ernita. Yo también. Es así mismo, Ciudad de Jowel también. Eso está cabrón porque no mencionó. Yo creo que le está claro de lo que está pasando en este momento. ¿Este tiene el pelo pintado de rojo o es que eso es la aguja? No, yo creo que tiene el pelo así. ¿Cómo se llama ese? Adoni. Adoni. Ven acá, el que está atrás es ciego, el que está trepado allí. Porque yo lo veo que tiene como un palito de esos de ciego y tiene gafas y está como que medio cegado. ¿Verdad? Todo el mundo en la película y él está mirando como que para otro lado. El Churumba le corre por la pena. Tiempo, párale. No. Llámalo, ahí va. Hay que hablar. Llámalo. Llámalo. Pregúntale si él estaba presente ahí. Llámalo. 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 Pasa, maestro León. Manda saludos, manda saludos. Mérate, manda saludos acá del podcast de los haters. Sí. Está grabando ahora, sí. Cafa está ahí en la pantalla. Acá en pantalla. Llámalo. El cabrón diciendo adiós está por teléfono. Pero si no... Se me cayó una pieza ahorita y se jodió. Pero le dije, si no cambian este modelo de madera, ya esto no está bien. Porque a mí me gustaría hablar contigo en pantalla para que la gente te viera acá. Lo bien que te va. Sí. El cabrón le tiene un parizón allá arriba, ¿viste? Sí. Mira, no. Lo que queríamos hablar es la que que tú, antes de tú morirte, de salir de acá, para allá, para el de eso. Ajá. Tú. Tú no te echaste un de estos. Porque hay un señor aquí, un muchacho, que está diciendo que tú le coges por las venas. Tú eres el papá de ese muchacho. ¿Seguro? Voy a lucir mal si... La churumba es límite, lo digo. Que yo lo que estoy evitando es que te exumen. Van y te exumen el cuerpo y le sacan un ADN y se desprueban al muchacho, pero en un video de los de... de los de Welldown, de los de allá, que tú sabes cómo está el gobierno de Jean Ponce ayudando mucho a los que... No, cabrón, que después no vaya a ser que los descendientes de Churumbo tengan que pasarle pensión a este muchacho. Dile. Pero, ¿será hijo o no será hijo? Oye, pero igualito a ti, oíste, con el pelo colorado y todo. Igualito, igualito, pana. Churumbo, pero tranquilo, tranquilo. Tú hayas estado vacilando. Y a la Teresa que le baje. ¿Cómo me ha dicho Churumbo y el pelo colorado? Sí, señor. Mi corazón es jojo y negro es por vida. Eso no se pregunta. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Y acá le hablamos. Le aviso cuando prenda el pachín otra vez. Chegamos. Bien. Adonis. Adonis necesitamos una prueba de ABN Roche. Definitivamente, porque yo acabo de hablar con Churumbo y él me dijo que ni FU, ni FA, ni el de él no lo está. Habla que más o menos la fecha no concuerda. Mira, otra de las cosas que él dice aquí es que, ¿verdad? Que hace alusión a que el paquito ya prendió la luz. Eso está chévere. Porque entonces ya como que está diciendo de que, mira, ya estamos ready para el jueves. Porque el paquito había quedado jodido. ¿Tú te acuerdas cuando Churumbo apagó las luces para que fueran a celebrar la puñeta, para que fueran a celebrar el choque, cabrones? Ponce y Ponce en masa. Ponce estaba jugando con Santurce. Santurce gana el campeonato. O creo que fue el pase al campeonato. No sé si fue el campeonato o el pase al campeonato. Fue el campeonato. Churumbo mandó a apagar las luces y Churumbo dijo estas palabras así. Y dijo, aquí se come cangrejo, ganemos o perdamos. A celebrar pa'l carajo. Yo me acuerdo. Dígito, pobre Picurín. Siempre la paso bien mal en Ponce, Picurín, ¿verdad? Si hubiese traído hierba, hubiese sido mejor, más querido. No, él era bien querido en el mundo hierbero, pero en el público de Ponce todavía no sabíamos que era marihuanero. Si le hubiese dicho esto en principio y no hubiese cogido tanto palo de Diego. Hubiese dicho, no, cabrón, me gusta la hierba. Yo soy más futero. ¿Qué pago? Vamos a seguir dando. Otra cosa que yo les quiero decir a los muchachos, ¿verdad? Eso de los canadán y todas esas cosas están chéveres. Yo te voy a decir otra cosa, otra cosa. Nosotros vemos muchos videos de más de lo mismo. De más de lo mismo. Y vemos gente fronteando en cargos y en vehículos así y cosas. ¿Por qué los de nosotros no pueden? Claro que sí. Hágalo entonces. Hágale ahí. Ahora. Esto es un jingle. Vamos a poner las cosas bien chéveres. Vacilamos en esto. Cuando les toquen en sus proyectos privados, ya más privados, métale corazón a la actuación. Denle el video como que usted quiere que la gente sienta lo que usted está haciendo. Siempre, hermano. Pero tú, sácate una prueba de DNA porque Adoni, Churumba está bien, 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 bien atento a lo que está pasando acá en el mundo. Vamos a seguir dándole, Adoni. Eso es una línea de... Nosotros lo tuvimos con nosotros, ¿verdad? a Roy Brown, que se llama... Sería Borigo aunque naciera en la luna. Y eso está cabrón. Soy conseño aunque naciera en la luna. Lo que está cabrón es ese castillo que ya está allá atrás. Ese castillo es el castillo de Sejaye. ¿Quién carajo no ha hecho un polvo? En la cuesta del Vigía. Vale, hay que establecerlo. Porque al final tenía que ver a venudo. Tenía que ver a venudo. Mientras echaba el polvo había que estar pendiente a los guardias y a la misma vez recordarle, recordarle a quien estuviera a tu alrededor que en ese castillo había una fantasma. ¿Qué le pasó a Joey en el pelo? Se pegó a Adoni. Le hizo así. Le hizo muchachos, qué bien nos va. Y hizo así, se le pintó el pelo. Adoni. Se quiso hacer el que tiene los tiros en Norte Blanco. Ese es el DNA de Churumba, Mafia ahí, dándole fuerte. Vamos a darle corillo, desde el castillo Sejaye, cabrón. Mira esa escena. ¿Quién no le gritó máscara guajera a alguien y la máscara te cogió, cabrón? Vamos, este con la vejiga. El cantar con orgullo la cintón. Soy de punción. De orgullo, valores, enseña, mulato, mulato, saca tu trigueña y fuego en el 23 bajo la sonora. Vamos, papi, yo te digo algo, desde que yo veo a Joey en las tarimas, yo sé que a Joey le tiene que gustar la gordita y la gordita, cabrón. La gordita y la doñita. Porque mira la emoción con la que Joey se pone cuando esa doñita está bailando ahí, cabrón. Mira como Joey Joey se la está ligando de arriba a abajo. mira. Yo voy siempre se activo cuando es una doñita. En videos, en tarimas, en todos lados. En poichao, feliciano, te lo juro que me siento un marciano, que siento orgullo que levante la mano, viendo la vista desde el tope La Cruzeta. La Cruzeta, ¿tú ves eso allá atrás? Histórico, ¿verdad? ¿Tú ves eso? Bien atrás, bien atrás, bien atrás. El Intercontinental. Ese es el hotel Intercontinental donde hay un sinnúmero de fantasmas. Ahí tuve 70 años. Wow, sí. Vamos a ir dándole con ellos. Crucetando con una baby hermosa pero discreta dándole la vuelta el dominguito por la plaza ella se ríe cuando yo le digo masa yo soy de Ponce donde nació la bomba y plena este cabrón de Quincy se vivió el coro el corito de Quincy se escucha muy bien de verdad pega oso cabrón pega oso de verdad desde que la canción empieza el corito de Quincy es pega oso Ponce de la ciudad señor real del barrio del cantar con orgullo nací en Ponce todos estos esfuerzos van a culminar en Ponce debe ser la banda sonora sí que cosa cabrón el parque de bomba establecido desde 1883 me hace sentir un orgullo me dan ganas de comerme un helado al frente y ahora mismo y mirarlo y mirarlo cabrón simplemente me pararía para decir tú no sabes cuánto te extraño pasar por aquí todas las noches bien ajebatado y dando cuatro vueltas por allí buscando un parque y lo congelado y logras conseguir un parque y cuando estás saliendo te paran los guardias y un tapón cabrón porque estás gestando a otro que no es a ti pero a ti te pararon estás cagado porque te pararon conseño para volverse a sentir orgulloso es el conseño señor yo no sé quién fue el que dijo eso pero mirá lo que yo creo que eso fue yo escucha lo que él dice ahí estos esfuerzos van a culminar el conseño para volverse a sentir orgulloso es el conseño y lo lograron oíste oye me hace sentir orgullo tremendo visual cabrón tremendo visual todo muy bueno todo muy bueno me hizo recordar mucho mi consejo yo llevo fuera del país ya voy para dos años y y uno extraña cabrón uno extraña y eso y eso y eso eso está bien cabrón le he enseñado ese video a personas que llevan 25 o 30 años acá y me dice wow que recuerdo la historia cambió esto fue tremendo visual en cuestión de que de que por lo menos a mí como conseño pues por supuesto me va a llevar este me hace sentir orgullo de que al fin se se haya establecido un equipo de trabajo que si va a llevar ese talento conseño yo tengo que ser bien claro con algo muy muy sinceramente disculpenme no se sientan ofendidos yo vi talentos conseños perderse en la nada por el hecho de que no pudiéramos esta oportunidad ustedes que están dándole ahora deberían tomar esta oportunidad muy en serio y hacer su asignación y convertirse en hombres de espectáculo esto es un espectáculo y es lo importante de todo mientras ustedes sean un espectáculo van a tener los ojos en ponses y entonces el movimiento si se va a acrecentar ustedes pueden ayudar a otros conseños y otros talentos pero créanme que ya yo vi muy buen talento defenderse por el hecho de que no tuvieron esa oportunidad aprovechenla muchachos aprovechenla como me dijo Luis Guillarel esto se trata de oportunidades de la oportunidad para ver si hay que cogerla y que más cabrón estos muchachos pudieron hacer que el área metro bajara para Ponce y apreciara lo que era el pueblo de Ponce y que mejor manera que hacerlo así que pena que no haya sido un artista de nosotros verdad porque aparente alegadamente nunca escucharon cuando Mómola estuvo transblockeado entre ellos allí siendo el Mómola que dijeron el área azul es vieja virgen vieja virgen en talento vayan exploren no mira llegó Jowell que bueno que bueno alguien tenía que llegar es más te voy a decir algo los poseños deben estar diciendo ahora un momento que Jowell es Jesucristo de ellos si no mis cabrón y otra cosa es que bueno ya tenemos que dejar ya tenemos que dejar de oye somos del mismo pueblo tenemos que dejar el ego de que está bien yo entiendo que ah yo soy mejor yo soy el mejor yo soy el mejor al final del día todo el mundo puede decir lo mismo acuérdate que tenemos un área metro que todo el mundo se cree el mejor no nos enfoquemos en que tú eres mejor que otro siendo de Ponce cabrones esa gente allá en el área metro coge y se junta un corillo de 60 y son dos panas al final del día ustedes tienen que coger elaborar cierto método para que la música de ustedes salga directamente de Ponce que esa gente siga mamando con lo que es Ponce no quieran ser como ellos demuestren que son de Ponce cabrones ustedes son diferentes la diferencia totalmente la diferencia y si eres de Ponce de verdad vas a entender esto Toñito no hubiese ganado sin Charlie Charlie no hubiese ganado sin Pabote Pabote no hubiese ganado sin Diego recuerda siempre eso tú eres Ponceño tú te sabes tu historia y hay que darle con el corazón en la liga que estemos le damos con el corazón establecieron un nombre continúen esa familia esa familia no continúa acuérdate que ahora mismo ante Puerto Rico ante Puerto Rico aunque les duela a muchos aunque muchos se molesten muchos que están en el ámbito de la música esta gente se acaba de convertir en la cara de Ponce en el género urbano yo espero por favor yo espero que de verdad se presenten lo que es Ponce entiendo que si si en algún momento estas palabras que estamos que estamos diciendo yo les quiero decir que ahora mismo les estoy poniendo a ustedes muchachos el peso completo encima de demostrar que en Ponce si hay talento yo espero que lo hagan bien y demuestren y lo hagan mejor que todos estos que se llenan la boca diciendo que son de Ponce y no han hecho nada por su pueblo más que abrir quizá una barbería o algo así Corillo esto fue Hader de Show dale para la descripción dale para la descripción suscríbete dale like comparte para la venta de camisas de Hader de Show te puedes comunicar ya verás también bonita la venta de camisas de Hader de Show te puedes comunicar con Chichi así que te lo voy a dejar en la descripción tírala al DM suscríbete que eso es bien importante